¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy, muy bonito domingo ¿Qué es el día que voy a subir esto? Sí, este... Oigan, yo ando muy de vestido Porque... Bueno, si ustedes se van justo ahorita a mi Instagram Habrá una publicación nueva Porque, pues, para eso me puse el vestido Para tomarme fotos Y hace mucho que no se ve fotos los domingos Así que, bueno, si quieren ir a verlas Pues allá van a estar en Instagram Hoy, aquí está Millie Entonces, si escuchan ruido Es entre Millie y entre la tormenta Que está a punto de caer O sea, ya está tronando y hay mucho aire Y así Entonces, bueno, si escuchan ruidos Es eso de allá Pero bueno Hoy, fantasmitas, les traigo un caso Muy raro ¿Se acuerdan? Hace una semana y media Dos semanas cuando mucho Hablábamos sobre el caso de la chica Que, o sea, le dio como algo En el avión Y que dijo que había alguien Que no era real Y ella se acabó bajando del avión Y que, bueno, todo fue un misterio Y que sí y que no Bueno Hoy les traigo algo parecido En otro lado del mundo Que, bueno Creo que esto cada vez se vuelve Un poco más raro No sé qué está pasando Ustedes me dirán Pero bueno Antes de comenzar Recuerden suscribirse Para que sean parte de la familia Fantasmita Y pues que cada que yo suba video Pues YouTube te notifique Y, bueno, aquí van a estar apareciendo Mis redes Ahí está Instagram Como les digo Hoy voy a subir foto TikTok subo casi diario Ayer subí dos Hoy no sé si voy a subir Pero bueno Y si no Quieren descargar TikTok Si no tienen TikTok En mi página de Facebook Estoy subiendo todos mis videos cortos Y pues como grabo casi diario Videos cortos Pues sí hay mucho material allá Que a veces no subo acá Porque no dan para un video más largo ¿Ok? Entonces, bueno Pues ahí se los dejo Por si quieren checar más contenido Y que les parece Si comenzamos el día de hoy Con este video Así que Adelantísimo con esto Miren Este video se está haciendo viral Justamente Hoy fue No, más bien ayer Fue que yo lo vi Pero todas las noticias Sobre esto Se están dando alrededor De hace dos días Un día O sea, como que apenas Se está despegando este tema Por lo cual A lo mejor ustedes todavía No lo han visto Y si ya lo vieron Pues bueno Aquí les voy a dar el contexto completo Un pasajero Hizo algo muy raro Cuando estaba en un avión A punto de ir De que su avión despegara Y demás Muy parecido al de la chica De el caso pasado ¿Ok? Si no han visto esos videos Chequenlos Es de subidos Entonces ¿Qué les parece Si primero Vemos el video? ¿Ok? Esto ocurrió en China El video de la chica Del caso pasado Fue en Estados Unidos Este es en China Del otro lado del mundo Vamos a ver Qué es lo que pasa Ya está subtitulado En inglés Y en español Así que Vamos a verlo ¿Vamos a verlo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 China, y pues que lo mandaron a un centro, y que está como detenido por causar este tipo de pánico pero fuera de ahí pues ya no se sabe más del hombre, ¿saben? o sea, igual que la otra chica entonces, algo raro está pasando, no sé ustedes, díganme les digo dos personas, por ahí este video lo subí a TikTok también por ahí alguien me comentó que no, este es el tercero que se da también en otra parte del mundo que ni al caso, y les aseguro que uno no sabe del otro, ni del otro, o sea, los tres están haciendo eso por separado y me llama la atención, porque esto no era algo que se diera antes, o sea, saben estos temas como de los Illuminati, de los cambiaformas, de personas que no son reales y bla bla bla, no es nuevo, o sea, ya tienen mucho tiempo, porque ahorita están dándose tantos casos aquí, luego ya, luego ya, cada que yo veo este tipo de casos a mí me trae a la mente una película que a mí me daba terror cuando era niña, que se llamaba La Guerra de los Mundos, ya saben donde sale el tripo de gigante de abajo de la tierra así, me da pánico pero bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de este caso, qué opinan que está pasando qué opinan que pasó con este señor, les digo, esta es toda la toda la información que tenemos eso de que son habitantes de la tierra sagrada, este es el sexto bucle, no quieren un reinicio de vida, no se sienten cansados, gastan sus vidas en trabajar como esclavos, o sea, o sea sí, pero, luego como no, no entiendo, pero bueno me gustaría leerlos en los comentarios está, pues, bastante interesante este caso, entonces los estoy leyendo y dándoles corazoncito los quiero mucho, los espero en mis otras redes y nos vemos al siguiente, igual si quieren que hable de algún tema, ya saben que me lo pueden enviar por mail o por instagram, por DM y también se pueden unir al canal de difusión, que es un chat que yo tengo con ustedes, donde ahí les escribo como costitas, que no subo historias y cosas así ¿ok? les mando muchos besos y nos vemos al siguiente, besitos bye